Víctora Hernández Por fin, Dios mío Llegó el día Llegó el día de verlos junticos a todos Mira, esta boca que está aquí Va a hablar todito de lo que me hicieron Mira, ustedes, mira Todito, mira Para eso, mira No necesito papel No quiero papel para eso Porque esto lo tengo yo en mi cabeza trabajando Mira, mira Todos los años No quiero papel para eso Ay, Dios mío Mira Yo primeramente Voy a comerse suave Ríe, intranquilo No sé, pero no comienzan a parecer nervioso Primeramente Porque yo no voy a dar gracias a Dios ¿Sabes por qué? Necesito gracias a Dios por todo Le doy gracias a Dios a mí Por soportar a ustedes Por tener la paciencia cada día De no agarrar un cuchillo Y darle una puñada a cada uno de ustedes De verdad Le doy gracias a Dios Por la paciencia que me hizo La otra cosa Comenzamos contigo, directora Usted Que esto lo haya seguido Y me decía a mí No, que usted no vaya a cuarto No, que usted no vaya a graduarse Mira, yo estoy aquí Graduado Con un papel en la mano Granata vacío Graduado Y ahora, ¿qué usted me va a decir? Dígame ¿Quién es que me anda aquí? Cuatro años En completivo Reprobando Mira, yo estoy aquí Sacando la lengua a usted ¿Qué usted me dice a mí? ¿Qué usted me dice de eso? María, a mí que respetarme Otra cosa, usted Profesora de matemática Ay, Dios mío La que me reprobaba La que me reprobaba Por venir aquí Enfrente de mi cara Dios mío ¿Qué le digo? Mamá, pueda Eh, ¿qué más? Usted, profesora de química Ay, Dios mío La que me reprobaba también Yo creo que era profesora de matemática Me tiró un odio del diablo Me tiró un odio de esa tipa Y ahora, ¿qué usted me dice? ¿Qué usted me dice? Aquí he graduado Mi hermana Lo que usted me dice Que me iba a graduar Aquí estoy graduado ¿Qué usted me dice de eso? Y usted pasando Miserable Arranca gato Vaya ese día ahí ¿Y usted? Yo te voy a decir Una cosa buena Porque mira Yo realmente Yo vine a poner la leche y el pan Por la comida Pero realmente Tú trabájate bien Eh, consejero Tú no eres que limpiador Tú trabájate bien Pero tú chupas bien vina Que me dame Que no me voy a graduar Ábreme Estoy aquí Miserable Bye Bye